Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Monday Night Raw del 18 de Enero del año 2021, y este es el mejor momento para darle al botón de suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video, compartirlo con todos tus amigos y por qué no dejar un comentario. El show inicia con Randy el luchador Olton, quien dice que ahora está desfigurado y por eso usa esa máscara, pero todo eso le pasó porque tuvo compasión y eso es algo que jamás volverá a suceder, porque incluso tiene pesadilla de esa bola de fuego que le lanzó a Alexa Bliss, también dice que la máscara no solo es para que no lo vean, sino también como escudo, pero a pesar de lo ocurrido, dice que no le echa la culpa a Alexa Bliss, ya que ella es una simple marioneta de The Fiend, quien no quiere que Randy Olton gane el Royal Rumble, pero dice Randy Olton que el intento de The Fiend para frenarlo fue en vano, ya que él ama el dolor y por eso participará en Royal Rumble y ganará, maravillosa promo de Randy Olton. Charlotte Flair vs Peyton Royce Mientras Charlotte Flair hacía su entrada, Peyton Royce atacó a Charlotte a traición, por lo que tienen que llegar los árbitros a separarlas. La lucha inicia con una Charlotte Flair furiosa y ataca con todo a Peyton Royce. Sin embargo, Charlotte Flair se lastima la mano con el póster y esto le da la ventaja a Peyton Royce y desaparece a la reina del combate. No obstante, Charlotte Flair recupera la ventaja poco a poco hasta que suena la música de Rick Flair, quien llega junto a Lacey Evans. Esto distrae a Charlotte Flair y lo aprovecha Peyton Royce para atacar a Charlotte. Pero a pesar de eso, Charlotte Flair logra llevarse la victoria vía rendición. Y tras la lucha, Charlotte Flair siguió con la llave, dejando muy malherida a Peyton Royce. Aparece Hall Business en Backstage, pero se encuentran con Matt Riddle, entonces MVP se burla de la forma de vestir de Matt Riddle, y luego Bobby Lashley lo pisa para que aprenda a usar zapatos. Xavier Woods vs Mace El fortachón Mace inicia acabando con Xavier Woods, le da una tremenda paliza al pobre Javierito Maderas. Sin embargo, Javierito logra salir del aprieto poco a poco y cambia el panorama del combate. Pero Mustafa Lee le dice a los demás miembros de Retribution que rodea en el ring para distraer a Xavier Woods, y esto lo aprovecha Mace para llevarse la victoria en una lucha de relleno. Llega Alexa Bliss a su patio de recreo, y luego de burlarse un poco de Randy Orton, llama a su invitada, quien es la campeona femenina de Raw y mitad de las campeonas en parejas, Asuka. Y Asuka se nota muy nerviosa ante la presencia de la desquiciada Alexa Bliss, quien habla con un amigo imaginario que supongo que era The Fiend, y luego de un alocado segmento pero muy divertido, Asuka sale asustada luego de que el caballito de juguete comenzara a moverse solo. Mandy Rose vs Cheyna Bessler. La lucha la inicia dominando la reina de espada, Cheyna Bessler, quien enfoca sus ataques en el brazo de Mandy Rose. Pero, Cheyna Bessler se distrae con Dana Brooke, quien le daba ánimo a su amiga. Esto lo aprovecha Mandy Rose para obtener la ventaja. Sin embargo, el dolor en el brazo de Mandy Rose era demasiado y esto lo aprovechó Cheyna Bessler para atacarla y luego le aplica su candado Kirifura para llevarse la victoria vía rendición. Tras la lucha, Cheyna Bessler y Naya Jazz discuten porque Cheyna Bessler dijo que en el Royal Rumble estará por su cuenta. Entonces Dana Brooke las ataca a las con una patada doble. AJ Styles vs Ricochet. El fenomenal inicia dominando, pero Ricochet logra revertir y darle la vuelta al combate con ataques rápidos sacando a AJ Styles del ring. Pero cuando Ricochet se lanzó sobre él para hacerle una plancha cruzada, Homo se lo atrapó en el aire para luego soltarlo abruptamente en el suelo. A pesar de eso, Ricochet logra seguir el dominio y ambos nos dieron un combate bastante entretenido, con buenas movidas y muy intenso el combate. WWE esto es lo que necesitamos en Raw, más lucha de esa calidad y menos lucha de dos minutos donde nadie sale beneficiado. Y luego de una de las mejores secuencias para terminar una lucha, AJ Styles se llevó la victoria en una excelente lucha. Tenemos otro segmento de The Miz y John Morrison, donde el invitado es Goldberg, pero quien llega es Gilbert. Creo que ya ese chiste está demasiado quemado por WWE, deben pararlo pero ya. Luego suena la música de Drew McIntyre, pero quien sale es un sujeto disfrazado de Drew McIntyre. Luego de Miz, dice que al final de Royal Rumble, no importa quien gane, sea Goldberg o Drew McIntyre, él saldrá como campeón mundial. Hard Business vs Riddle y Lucha House Party Cedric Alexander inicia a un final y somete a los chicos de Lucha House Party, pero Cedric no quiere darle relevo a sus compañeros, por lo que cuando Cedric Alexander se encontró en problemas, Bobby Lashley y Shelton Benjamin lo ignoraron. No obstante, Shelton Benjamin se robó el relevo y junto a Bobby Lashley le dan una tremenda paliza al lince dorado, hasta que Cedric Alexander vuelve a robarse el relevo y el egoísmo de Cedric Alexander es cada vez más fuerte. Pero sigo sin entenderlo, en serio WWE está optando por separar la mejor facción que tienen actualmente, pero por ahora MVP logra calmar las cosas entre sus muchachos, así que Hard Business sigue con el dominio, pero esto hasta que Riddle logra tener el relevo y le da la vuelta al combate. Aunque esto no le dure mucho, ya que Hard Business vuelve al control, aunque Cedric Alexander y Shelton Benjamin vuelven a discutir, por lo que Bobby Lashley se harta de los dos, y el mismo tiene que terminar las cosas al aplicarlo en la lanza y luego su full Nelson a Gran Metalik. Tras la lucha, Cedric Alexander y Shelton Benjamin siguen discutiendo, por lo que Bobby Lashley los separa, entonces Riddle patea a Bobby Lashley y sale huyendo. Drew McIntyre en video, dice que vio el segmento de The Miz y John Morrison y se río bastante, y con respecto a Goldberg, dice que regresará la próxima semana para hablar de eso. Jackson Rykel vs Jeff Hardy El ex líder de los Hijos Olvidados inicia dominante, pero Jeff Hardy logra revertir y desaparece el voltajón. Jeff Hardy logra detener por completo a Jackson Rykel, pero Jackson Rykel logra revertir la situación con su fuerza, aunque no le sirvió de mucho, ya que Jeff Hardy lo atrapó con su giro del destino, y cuando Jeff Hardy iba a ser su signo sentón, Elias lo empujó, así que la lucha terminó vía descalificación. Tras la lucha, Jackson Rykel le dice a Elias que no debía intervenir, por lo que Jeff Hardy ataca a Elias, sin embargo, Jackson Rykel detiene a Jeff Hardy con una contralona. Alexa Bliss vs Asuka Llegamos al Main Event, la lucha inicia dominando la doble campeona, Pero de repente, las luces se apagan, y Alexa Bliss sufre una transformación. Ahora llega en modo gótica. Tanto Asuka como el árbitro no saben lo que pasa, y ahora es Alexa Bliss quien toma el control. Aunque Asuka logra contraatacar, pero se le nota asustada a Asuka, algo que nunca había sucedido. Pero la nueva Alexa Bliss, logra pecarle un asista a Abigail, y se lleva la victoria limpiamente sobre la campeona femenina de Raw. Tras esto, Alexa Bliss vuelve a la normalidad y termina el show. Un show decente, a comparación de los shows que está dando Raw últimamente. Este estuvo pasable. Lo mejor sigue siendo Alexa Bliss y Randy Orton. Pero aún el show se ve en el limbo. A solo dos semanas para Royal Rumble. En Raw solo tenemos Goldberg vs Drew McIntyre. Y tal vez, Bobby Lashley vs Riddle. Pero no tenemos retadores claros para los campeonatos en parejas. Tanto masculinos como femeninos. Que por cierto, Asuka y Charlo son las campeonas, pero cada una tiene una rivalidad por su lado. No sé para qué le dieron esos campeonatos. Y de la retadora al campeonato femenino de Raw, ni se diga. Asuka apenas aparece, y ahora fue para perder limpiamente sobre Alexa Bliss. Y ojalá le den la oportunidad a Alexa Bliss en Roger Rumble y lo gane por el bien de la división. Es momento de los saludos. Un saludo para Anthony Pérez. Un saludo para Ringcast Wrestling. Un saludo para Temas Universales. Un saludo para Iván Santiago. Un saludo para Juan Camacho. Un saludo para Guaynal Pérez. Y un saludo para José Cirilo Ruiz Jiménez Ruiz. Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho. Darle like al video. Y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWSplosive. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!